Hola, buenas. Soy Modver. Os presento mi nuevo tema Youth Tribute. Y cuando acabe, si me lo permitís, os comento una cosilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, espero que os haya molado el tema y, si me lo permitís, me voy a enrollar un poquito para contaros una historia. Youth Tribute es un tema que para mí significa mucho. ¿Por qué? Porque hace un año, más o menos, un poquito más de un año, que se murió mi mejor amigo, mi hermano, mi hijo, qué coño. Este señor de aquí. Y teníamos una costumbre que era que yo siempre que me ponía a hacer música, él venía conmigo. Yo me ponía a tocar la guitarra y él venía conmigo. Bueno, en realidad compartíamos un montón de cosas, pero la música es algo que compartía con él. Y Youth Tribute es la última canción que hice estando él vivo todavía. Entonces es como que siempre me ha dado mucha cosa terminarla y subirla, porque en cierto modo implicaba reconocer que este señorito ya no está. Pero creo que ha pasado el tiempo suficiente como para terminarla o simplemente subirla como estaba, porque realmente tampoco le hacía falta más subirla como estaba. Obviamente se nota una calidad inferior porque está hecha con el FL Studio del móvil. Y lo que hago ahora lo hago con programas de ordenador, con un setup mucho mejor y tal, y saco una calidad bastante mejor. Pero Youth Tribute también es un tributo a la infancia, es un tributo a cómo empecé, con muy pocos recursos, sin formación musical ninguna, y siempre acompañado de este señor. Y también es un tributo a los videojuegos, como podéis ver en la portada, con la que además salgo con él, en la carátula. Y creo que el sonido del iPad, del FL Studio del iPad y tal, le va mucho mejor a ese rollo 8-bit de videojuegos y tal. Y bueno, simplemente pues quería publicar este tema de una vez y también rendirle un poco de homenaje a mi señorito. Y espero que os haya gustado una pequeña anécdota sobre este tema que a mí me mola mucho, que es Youth Tribute. Gracias por escuchar. Gracias por ver el video.